Hola chicos, soy Rick Chávez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. El día de hoy les doy la bienvenida a mi pequeño jardín, el cual lo teníamos un poquito olvidado, pero quise darme un tiempito y vine a enseñarles un poquito lo que es el trasplante de las plantas ornamentales de cuando vienen del vivero. Aproveche que traje unas plantas del vivero y quise enseñarles que cuando los traes, esas plantitas del vivero a tu jardín, necesitas cambiarle la tierra con la que vienen. Entonces, vamos a enseñarles cómo hacer el cambio, cómo vienen, qué es lo que hay que ver, qué van a limpiar, la tierra que le vamos a cambiar. Nunca olviden de utilizar su compost, una buena tierra, un buen abono, el abono que le estamos echando. Y todos esos tips les vamos a dar a continuación. Vean el video, ¿ok? Tiempo de la写ina Tiempo de la写ina Hemos puesto un cafecito Tiempo de la写ina Y es una buena tierra, te saldrá Y te saldrá Y la otra cosa No te saldrá otra aqui la otra aqui la aceita va a quedar muy bien esta planta lo bueno que tienes que poner el rato el rato el rato el rato el rato pero ¿Verdad? 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 Vamos a poner seco. que les parece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora... ...que quiero hacer... ...el sembrante. Se pierda con este gatito y deja el lleno. Vamos trasplantando un yamadolar. Que es lo que nos ha quedado del yamadolar que hemos trasplantado ayer. Muy hermoso teclado. El que sebró lo hemos trasplantado acá, para una sutura maceta. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quiero hacer... ...es trasplantar esto. ...es hermoso de aquí. Pero que voy a hacer? Voy a poner un café... ...para bombar la tierra. Aparte de compost... ...el café va a evitar que venga hormigas... ...y va a bombar la tierra. Miren, qué bonita es la tierra. Me grita. Miren esta tierra. Me grita. Llega hormonada. ¿Ve? Entonces, ahora lo que vamos a hacer... ...es... ...una tijera. Llega hormonada. ¿Ve? Seguro. 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 Tijera. No maltrates mucho la raíz Esta perrita que tiene mucho serrino Esta serrino no sirve Porque el serrino que va a hacer es quitarle sus nutrientes Absorbe los nutrientes Y no va a crecer bonito Así no me va a hacer Así Entonces de esta forma Lo vamos a hacer Y limpiarlo con esto Vamos Vamos a hacer mucho serrino El serrino es el chucho El serrino es el chucho El serrino El serrino es el clave La creza La creza Vamos a poner aquí Y el serrino de nuestro clave La creza No se ve muy bueno voy a poner un poco este es compost con un trato ya combinadito vean que bonito va a quedar así va quedando la plantita es muy guapo esta es la segunda parte, queda muy trasplante vamos a aceptar la bendición de Dios de trasplastar el queso esta es la arena que le han puesto un compost a ver cómo va para pecer para que la que se vea muñequil donde se vean tengo que hacer al πρώo es más que hacer lo que me gusta es más que se vean con el piso ¡Gracias! 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 ¡Sembrada nuestra bella invitada a nuestro jardín! ¡Gracias! 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 ¿Sabes cómo se llaman? Este de aquí se llama lecho, este es lentejita, esta es una arena de lentejita, miren, es una arena, 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 es una arena y esta es una arena, es una arena, es una arena y esta es la arena, es una arena y también tengo aquí una arena, es una arena de lentejita, es una arena y nunca me la he hecho en la lentejita, ¿Qué? Entonces, lo que vamos a hacer es sembrarla. Y así la estamos reivindando. Entonces, esperemos que vaya creciendo un poquito más y luego la vamos a trasplantar a una nueva maceta. Entonces, vamos a decorar un ratito nuestro jardín, ponerlo en orden y luego les voy a enseñar cómo queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!